¡Que nos sigan cumpliendo! ¡Hasta la mano de Dios! Tras tantos bulos y mentiras, e incluso malos augurios para Shakir en las redes sociales después de que diversos medios, tanto españoles como latinos, lanzaran la impactante noticia de la presunta grave salud de ambos padres de la colombiana y muchos llegaran lejos diciéndole a la cantante que eso le pasa por estar deseándole lo peor a su exsuegro y que el hecho de que sus padres estuvieran casi al borde de pasar a mejor vida era por un justo karma por haber sido ella primero la vengativa y tóxica enviándole esas puyas directas al padre de Piqué en su tema El Jefe lo cierto es que ya era hora de que la barranquillera saliera con uñas y dientes a defender lo que más ama y no se quedara callada y es lo que echó Shakira a través de su jefe de prensa, Rodrigo Beltrán quien ha hablado para aclarar toda la verdad que desde hace días se venía tergiversando en la prensa del mundo entero recordemos que primeramente se dijo que Shakira habría viajado de urgencia a Barranquilla en un vuelo privado junto a su hermano Tonino porque presuntamente la salud de su padre, don William Evarac, de 92 años, era la que pendía de un hilo después de que la cirugía que le hicieron en Colombia meses atrás con esa válvula que le pusieron en el cerebro no hubiera sido del todo exitosa pero luego se dijo que no que el padre de Shakira estaba como un roble y que en realidad era su madre, doña Nidia Ripoll la que había sido ingresada en el hospital debido a una trombosis profunda por lo que si no actuaban a tiempo podría convertirse en algo letal sin embargo con el pasar de las horas era la propia familia de la cantante entre ellos unos sobrinos muy cercanos a ella quienes se encargaban de difundir en las redes sociales emotivas imágenes de todos los Evarac reunidos pero no porque estuvieran tristes o preparándose para un desenlace desafortunado sino porque estaban más unidos que nunca pero para celebrar a Tonino en sus 51 cumpleaños y del mismo modo el jefe de prensa ratificaba que efectivamente Shakira pasa por su mejor momento junto a sus seres queridos en Barranquilla desmintiendo que la madre de la cantante estuviera delicada y hasta negaba que hubiera sido hospitalizada aunque puntualizaba que el motivo del vuelo de la cantante sí que se debía a que doña Nidia Ripoll ya no podía hacerse cargo como todos quisieran de los cuidados que requiere su marido y habría sido por eso que Shakira aprovechando la ocasión del cumpleaños de su hermano con quien tiene un vínculo más que indestructible y envidiable viajó para ayudar a su madre a velar por la salud de Don William de Barac lo cierto es que Shakira quiere mantener todo el tema de sus padres con estricta reserva no porque haya noticias malas que ocultar porque además no las hay sino porque simplemente quiere que se los deje tranquilos que se respete su privacidad y que se maneje todo lo relacionado con su salud con absoluta dignidad y respeto la verdad es esta su madre no está mal como muchos pensaron y por más inverosímil y cruel que parezca hasta cierto punto muchos fans de Piqué le desearon a los padres de la cantante con muy mala intención lo mismo que ella le dijo a Joan Piqué que ya pise en sepultura pero no Shakira vuelve a callar la boca de todos después de que salieran a la luz escenas de todo lo que estuvo haciendo la familia en Barranquilla en medio de ese viaje que ha dado tanto de qué hablar escenas que comprueban que la familia de Shakira es muy unida y se quieren muchísimo es de esas familias en las que los acontecimientos familiares como el cumpleaños de Tonino adquieren un peso especial y eso es lo que hemos podido constatar sin grandes aspavientos ni alaracas pero con el cariño más genuino y verdadero todos juntos cantándole el Happy Birthday al hermano de Shakira para que luego sople las velas en medio de grandes aplausos alegría y momentos entrañables que quedarán para el recuerdo Algo que comprueba que los padres de Shakira están perfectamente bien porque caso contrario conociendo cómo es la cantante no se separaría de ellos en un hospital ni de día ni de noche en los vídeos que se han difundido en diversas cuentas de fans de Shakira se puede ver a toda la familia congregada en un acogedor restaurante de Barranquilla donde lo que destaca es una Shakira llena de paz y gratitud con la vida pues es evidente su expresión de felicidad infinita y hasta cierto punto conmovida mientras contempla la hermosa familia que tiene y la afortunada que se siente de tener a todos los que la aman tan cerca sus hermanos, sus padres y por supuesto a Milan y Sasha que también se dejaron ver felices en las fotos es por eso tan cierto lo que la cantante decía junto a Karol G en TQG bendiciones que ahora palpa con las manos y todos sus fans vuelven a agradecerle a Piqué y a Clara Chia porque por ellos el mundo tiene de nuevo a la Shakira de siempre a esa madre, artista, hermana, hija, empresaria compositora y cantante a quien la vida le sigue sonriendo no por casualidad sino porque lo tiene merecido en algunas de las imágenes se puede ver a Shakira realmente bella con su melena rubia suelta y una camisa cuadros posando junto a su joven sobrino y su novia mostrando que parece una jovencita y bien pudiera pasar por una más entre todos ellos más adelante en otro de los vídeos se ve a Tonino abrazado a su sobrino Chafik quien también estaba cumpliendo años por lo que juntos soplaron las velas y fue una hermosa celebración conjunta en la familia Milan y Sasha por su parte también fueron vistos disfrutando mucho junto a sus tíos y primos demostrando que estos lindos hijos de Shakira llevan esa sangre latina que les permite sentirse tan a gusto junto a la familia de su madre quienes los tratan con tanto afecto y cariño que de alguna manera suplen la falta de su padre todo esto vuelve a comprobar que el motivo del viaje de Shakira no era otro que la reunión familiar con motivo del cumpleaños de su hermano y su sobrino y que es totalmente falso que su madre estaba grave mientras que su padre con sus 92 años sí que pasa por un momento delicado propio de su edad y de su condición pero nos alegra saber que está bien y sigue desafiando su destino y mientras esté de su mano Shakira hará de todo por proporcionarle los mejores cuidados y una vida digna y feliz junto a los suyos por quienes se desvivió cuando era más joven por otro lado Shakira también demuestra con este viaje que Tonino sigue siendo su gran apoyo y justamente por ser quien ha sido en su vida ese verdadero ángel guardián que la ha sostenido en los momentos más duros y difíciles esos de los que pensó jamás se levantaría es bonito saber que incluso en medio de las circunstancias complicadas como la enfermedad de su padre estos hermanos permanecen más unidos que nunca celebrando esos momentos entrañables tal como hace unos años que nos regalaron escenas invaluables cuando bailaban salsa juntos tan bien que muchos dijeron que seguramente Shakira nunca pudo bailar con Piqué así nosotros también le deseamos a Tonino que haya pasado un feliz cumpleaños y esperamos que su padre pueda tener sus mejores últimos años en esta vida déjanos saber qué opinas y síguenos para más vídeos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!